Ayer en horas de la tarde, dando cumplimiento a un oficio judicial librado por el juzgado de control de aquí de la sede, se procedieron a diligenciar dos procedimientos en distintos establecimientos rurales, ubicado unos 18 kilómetros al sudoeste de la localidad de General Roca, y el restante unos 25 kilómetros ya en jurisdicción de la localidad de Los Urgentes, ambos establecimientos rurales, lugar donde se trataba de ubicar el paradero de un tractor o autopartes del mismo, relacionado a unas actuaciones sumariales que se llevan y se labran aquí en la División de Investigación. Como consecuencia de esos resultados, de esos procedimientos, no se logró el secuestro del tractor al que hacía referencia o autopartes del mismo, pero sí se dio con la novedad de que en uno de los predios rurales, concretamente el que está en jurisdicción de la localidad de Los Urgentes, dentro del establecimiento había un camión, un camión Mercedes-Benz, modelo 70, 11-12, color rojo con caja, que justamente arriba de la caja se encontraban tapados con una lona 10 motores de camión de distintas marcas, ocho de ellos marca Mercedes-Benz, un motor Cummings y un motor Fiat. Bueno, se procedió a tratar de verificar dichos motores y a su vez el camión que los tenía arriba y se pudo determinar que algunos de los motores presentaban algún tipo de anomalía en cuanto a las chapas identificatorias, lo mismo que el motor del camión, así que bueno, se consultó a la Fiscalía de Instrucción y en virtud de esa situación se procedió a secuestrar el camión Mercedes-Benz con la chapa identificatoria del motor adulterada y los motores que en él se hallaban. Y posteriormente, en otro campo, ubicado en la zona sur de General Roca, también un procedimiento de similares características, el que arrojó en este caso el secuestro de un camión Mercedes-Benz, modelo más viejo, modelo 1954, el que a ser verificado su numeración correspondiente, también presentaba la numeración del motor adulterada, por lo que se procedió al secuestro del mismo. Bueno, ¿qué pasó con el propietario del campo, con la gente que tenía alojado estos vehículos en sus terrenos rurales? Bueno, ahora se está trabajando con la Fiscalía en virtud de que son campos de que a su vez, si bien tienen un propietario, hay otras personas que están haciendo usufructo justamente de las instalaciones, así que se está tratando de determinar quién es el responsable justamente por la tenencia de este tipo de elementos y determinar también la procedencia real de estos motores y los camiones. Estamos hablando de un procedimiento de gran magnitud, ¿no? Inclusive puede derivar allí de otras investigaciones. Sí, estamos hablando de un procedimiento importante en cuanto a que estamos hablando de que había 10 motores de camión, son motores relativamente nuevos, no estamos hablando de motores muy viejos, sino motores de bastante buen estado de uso y conservación. Y obviamente que tienen un valor importantísimo, un valor económico. Bueno, de ahora en más, será materia de ver la procedencia, justamente la numeración, verificación técnica de los motores y seguramente de allí surgirán algunas otras cuestiones también, ¿no? Por ahora no hay personas demoradas. No, no, por ahora simplemente se realizaron los allanamientos, se puso en conocimiento a la fiscalía de esta situación que se había detectado y, bueno, de aquí en más, las actuaciones que el camino.